Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, nuevo viernes, nuevo evento de copa footies o mini evento de serie A y sobre todo lo más importante, nuevo jugador que puede romper absolutamente todo con este Nicolo Varela porque por una plantilla 85 y 86 no solamente es un jugador que es muy atractivo por ese precio sino que también pinta para ser uno de los mejores o incluso el mejor mediocampista de todo el juego. ¿Qué nos ofrece este Varela? Doble 5 estrellas que es la mejora clave de estas cartas footies, puede ser muy importante con este Varela, son muy pocos los mediocampistas top, top, top que tienen doble 5, de hecho creo que podría ser de los únicos. Worldcrate elevado, elevado para Varela que es algo que tiene desde la carta de oro y también un tema que me interesa mucho con esta carta, asegurarse alto, alto. 1.72 de estatura con este jugador que tiene algunas pros, algunas cons y estadísticamente ¿Qué nos ofrece este Varela? 9 Golangang, número 1, muy importante. Voy a empezar con el tema del tiro porque a mí fue lo que más me sorprendió con este Varela. 99, perfecto de posicionamiento ofensivo con Worldcrate elevado en ofensivo, 92 brutal de remates con 5 de pierna débil, 90 de potencia tiro y 91 muy buenos tiros de larga distancia, espero ponerlos a prueba. Distribución, casi casi perfecta para este Varela, 98 de visión, 99 perfecto de pase corto, 95 en pase largo y 93 brutal de curva que puede complementar muy bien ese tiro a larga distancia. Ritmo super top de 94, parejo que me gusta ver con este Varela, un regate que con el tipo cuerpo short and lean puede ser muy importante, además de que es perfecto prácticamente en stats. Tenemos triple, 99 en agilidad, balance y reacciones, 98 casi perfecto en compostura, 97 regates y 98 de control de balón. Y en el tema defensivo y físico, super top este Varela también, sobre todo por el perfil físico que tiene. 98 casi perfecto de intercepciones con 91 de percepción defensiva y 92 de entradas acompañado con Worldcrate elevado en defensivo. Y por último, lado físico, 93 brutal de agresividad, 85 de fuerza que hay que poner a prueba con este Varela, es el punto negativo que puede tener esta carta. 90 muy buenos de salto y 99 perfecto de estamina. Rasgos para este Varela, perdón, un rasgo nuevo en el juego, pase con efecto, vamos a ver si puede llegar a tener un impacto, pases elegantes, solidez y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Nicolo Varela Premium de 96 no solamente puede llegar a ser un SS obligatorio, sino si también se puede llegar a convertir en el mejor mediocampista de FIFA 22. Y bueno gente, ¿qué opino de este Nicolo Varela Footies de 96? Varelita, Varelita, una carta que desde el inicio de la temporada tiene un lugar especial en mi corazón. Fue de los primeros reviews que subí esta temporada y al principio de la temporada me pareció una carta espectacular, Varela. Era un mediocampista que era demasiado fácil de recomendar si tenías no solamente plantillas de la serie A, sino plantillas en general donde buscases un MCD o un Box to Box porque tenía cosas muy positivas. Era una carta súper digerible, muy completo en defensa y también con algunas cosas muy interesantes en ataque. Y esa versión IF de Varela, la versión inicial, no era la única carta de Varela con cosas muy buenas. La cifra buenísima. Creo que yo, el Headliners en su momento era escandalosamente bueno, desgraciadamente el Headliners, pues no es más bien tema del Headliners. Creo que aquí el principal problema que podríamos tener con Varela es que en Team of the Season, en mi opinión, se le robó a Varela. Porque tuvo que haber tenido un Team of the Season y esa carta generaba demasiadas expectativas. De hecho, yo recuerdo que pre-tots yo mencionaba cuidado o decía mucho que cuidado con Varela porque la carta Team of the Season iba a ser una carta muy especial por todas las cualidades base que tenía esta carta. Y yo creo que ya se imaginarán mi reacción el día de antier cuando vi que la votación no solamente incluía a Varela, sino que también era la votación probablemente más rota que podría haber en esta promoción de Futis, que es doble 5 estrellas. Y Varela nominado con cartas que, sin ofender a Zapata, sin ofender a la otra carta que creo que era Alberto de la Serie A, no estoy seguro. Pero bueno, sin ofender a las otras cartas, era clarísimo que Varela iba a romperla en esta votación y que iba a ganar. Y la expectativa que generaba una carta Futis de Varela, chetadísima con doble 5, con las cualidades base de la carta, eran altísimas. Y puedo decir muy tranquilamente que esta carta de Varela es uno de los mejores Box to Box del juego. Puede ser el mejor para muchos. Voy a discutir un poquito más de eso más adelante, porque para mí el Top 5 de Box to Box está más apretado que en cualquier otra temporada. Tenemos cartas brutales, asquerosas en ese Top 5, aunque sí creo que Varela para muchas personas en ese Top 5 pueda ser el mejor MC del juego. Vamos apartado por apartado. Me gustaría decir qué es lo que destaco mucho de este Varela. O sea, destaco todo, empezar con eso. Aunque bueno, primero voy a hablar de las cualidades base de la carta. ¿Qué tiene Varela desde su carta IF? Que me gusta mucho. Número 1, work rates elevado, elevado. Sabemos que es algo muy valioso, sobre todo en un Box to Box. Este Varela los tiene y es ideal con esta carta. Y es una diferencia, por ejemplo, con cartas como Gravenberge, cartas como el mismo Bellingham, Gullit. Bueno, Bellingham tiene alto, alto, perdónenme. Pero con cartas como Gullit, por ejemplo, Marcelo Metamorfo me parece una muy buena comparación con este Varela en este caso. Marcelo tiene el alto, bajo, que en mi opinión le quita ese plus a Marcelo y Varela lo tiene, el alto, alto. Y ahora sí, comparándolo con Bellingham, tienes doble 5 estrellas. Bueno, no está en una característica base, pero doble 5 estrellas para Varela también es un diferencial importante, perdón, que me estaba trabando un poquito. Otra cosa que me parece un diferencial muy bueno con Varela es el tipo de cuerpo. Es un short and lean minus, que en la cancha no parece short and lean minus, porque este Varela no se nota demasiado delgado. De hecho, como pueden ver en este clip, parece más un tipo de cuerpo average que, en mi opinión, le cae muy bien a este Varela, porque físicamente es un jugador muy, muy bueno. Creo que el tema físico puede ser la principal diferencia entre Varela y otros jugadores que están en este top 5 que yo menciono tanto. Pero, digamos que para tener ese 1.73, para tener este tipo de cuerpo, está muy, muy bien. Y otra cosa que Varela tiene desde su carta base es el regate. El regate de Varela es excepcional desde la carta inform. Recuerdo que la versión Sif ya era una carta que llevaba a su alimiter escandalosamente bueno el regate. Y en esta ocasión puede ser el mediocampista que mejor se mueva de los que he probado en el juego, sin duda. El otro que podría estar por ahí es Pedri, pero creo que Varela se mueve incluso mejor que Pedri. Además de que tienes también la 5 de skills. Otras cosas que son excepcionales con este Varela. Tienes un ritmo altísimo que en la cancha se nota muy, muy bien con este Varela. Sobre todo con el estilo de química de halcón o ancla. Ya depende de ti cuál estilo de química quieras poner. Aunque creo que en líneas generales ancla va a ser el estilo. Ahorita les explico por qué. Ya hablé del regate. Espectacular. La distribución de este Varela. Top, top, top. Tienes un rasgo nuevo con este Varela. También importante. Se llama pases curviados, si no me equivoco. No quiero ser demasiado pretencioso. No quiero decir como si estuviera seguro de algo cuando en realidad es algo muy subjetivo. Pero siento que el pase final de este Varela. Sobre todo triangulazos. Double tap de triángulo. Pases largos con L1, R1 triángulo. Son demasiado efectivos. Y en este video hay muchos ejemplos de eso. No sé si se deba la distribución casi perfecta a este Varela. No sé si se deba el rasgo de pases curviados. O no sé si se pueda deber a una suma de todos estos temas. Pero es un pase simple, sencillamente espectacular para Varela. Y defensivamente también. No se dejen engañar por el face stat. Que es el segundo face stat más, bueno el tercero, más inferior de este Varela. Es engañoso. Los in-games, recuerden, la presión del cabeceo de este Varela no es tan buena. El resto de stats sí son brutales. Además de que tiene los work rates elevados en defensivo. Y créanme que en la cancha es un jugador que quita demasiado, demasiado balón. Y eso que lo utilicé con el estilo de química de halcón. Estoy seguro que con ancla tiene que ser todavía más asqueroso este Varela. Ahora, ¿cuáles son los temas en los cuales es muy bueno pero no es de lo mejor del juego? Y en los cuales encuentro la principal diferencia entre este Varela y los demás jugadores que pertenecen a este top 5. Número 1, el tiro. No es un mal tiro, eh. Es un muy buen tiro en líneas generales. Dentro de la vez es un jugador que es bastante letal por la 5 y pierna débil la compostura y todo eso. Aunque fuera del área, no está al nivel de Gullit. Y no está al nivel de Bellingham. Definitivamente. Incluso Ramos creo que podría ser superior a este Varela en el tema de la definición. No es un deal breaker para muchos. Pero para los que hagan mucho tiro a larga distancia es algo que yo contemplaría demasiado. Porque, por ejemplo, Gullit es asquerosamente bueno en el tiro. Y el otro punto, yo creo que es un poco obvio en el cual este Varela es muy bueno. Pero no es el mejor o no está junto a los mejores. Obviamente es el tema físico. ¿Lleva mucho a límite de su estatura? Sí. Pero no es mejor que Bellingham. No es mejor que Gullit. No es mejor que Ramos en tema. O incluso Kimpembe, si lo quieres meter ahí. Definitivamente no es mejor este Bellingham que estos jugadores. Gente, es una carta de los futis. Creo que es el más obligatorio que hay porque es el que más nivel tiene. O sea, es top 5 del juego sin duda y para mucho va a ser top 1. Y es una carta que si tú disfrutas este tipo de meocampistas, a mí me gustó más que Kanté Metamorfo. Este Varela, definitivamente. Tiene todo. Alto, alto, doble 5, stats espectaculares. Un rendimiento brutal, características base brutales. Hasta rasgo adicional tienes con este Varela. De los mejores MCs del juego, sencillamente, para muchos va a ser el mejor. Y no lo voy a discutir para los que digan que es el mejor. Y una carta que en mi opinión, yo sé que lo digo mucho. Pero en esta versión, yo creo que no hay ningún pero para decir que esta carta es obligatoria. Y bueno gente, conclusiones finales de este Varela Futis Premium de 96. Ahí me trabé un poquillo, perdón, en la parte de los clips con este Varela. Pero una disculpa, estoy muy cansado. Vengo de hacer un directo de 6 horas abriendo los sobres estos 7.90. Probando a Varela y todo eso. Pero bueno, tengo muy claro con esta carta de Varela que estamos hablando fácilmente. De un miembro del top 5 de mediocampistas MCs del juego. E incluso me podría atrever a decir que top 5 mediocampistas en general del juego. Es muy muy bueno. Y repito, gente, la razón por la cual no me quiero mojar y decir es el mejor. Es porque siento que esta temporada el top 5 de mediocampistas está muy apretado. Son demasiado buenos los mejores mediocampistas del juego. Y todos los mediocampistas tienen un perfil diferente. Creo que el mediocampista más balanceado que hay, y por eso está en un pedestal, es Bellingham. ¿Por qué? Porque tienes tiro espectacular. Tienes una presencia física espectacular. Además de que en todo lo demás es muy muy bueno. Pero hay jugadores que se especializan en muchas cosas. Y este Varela es demasiado demasiado bueno en más de una cosa. Entonces por eso es que yo digo que yo perfectamente puedo ver que muchos de ustedes me puedan decir. Bro, Varela es el mejor. Te lo respeto y lo acepto. Yo no estoy, no sé ni por quién decidirme. Me gustan muchísimo estos mediocampistas que pertenecen al top 5. Y lo que yo podría decir, sin mojarme, es que depende de tu estilo de juego. Depende de lo que busques. ¿Quieres un mediocampista perfil Canté? Este Varela es mejor que Canté. Y miren que Canté es muy muy bueno. Incluso el Canté metamorfoea me gustó más este Varela. O sea, eres alguien que busque un jugador con 5 skills alto, alto. Varela puede ser el mejor que hay ahí. Sobre todo porque es muy fácil de utilizar. Buscas una combinación de regate, ritmo y pase top, top, top. Además de un rendimiento defensivo super top. Varela puede ser el mejor del juego sin ningún tipo de duda. La única razón por la cual no digo de manera tajante es el mejor mediocampista del juego. Es porque en el tiro y en el físico no es el mejor Varela. Es muy muy bueno, pero no es el mejor. Hay mejores cartas en estos dos apartados. A mí se me puede ocurrir tres cartas. Que son Bellingham, Sergio Ramos y Gullit. Depende lo que tú busques. Por eso es que no digo que es el mejor y ya está. Pero el rendimiento definitivamente es merecido para este Varela. Le pongo un rendimiento de 99. Es demasiado bueno. Y ya lo dije. Las cartas de Futis, gente, yo suelo decir que son obligatorias. ¿Por qué? Porque son muy baratas, ¿no? Pato es baratísimo, es muy bueno, es brasileño. Premium, Ferran Torres lo mismo. Liga principal, español. Yo sé que no es Premium, pero 100k por Ferran Torres. Algún otro SBC que se me pueda estar olvidando en este momento que pueda ser obligatorio. De Luis Díaz no lo dije. Tampoco lo dije de Iquiesa. Pero bueno, se me ocurren estos dos ejemplos. La carta más obligatoria que ha habido en Futis, en mi opinión, aunque no sea la de mayor calidad-precio, es este Varela. Es demasiado top. Tiene demasiadas cualidades que son cualidades muy deseables en un mediocampista. Este Varela, si estuviera en el mercado, si fuera brasileño y si fuera de la Premier League o francés, estaría fácilmente en dos millones de monedas. Un millón y medio mínimo. Entonces, no veo ninguna razón para decir que no es obligatorio. Es la carta más obligatoria que hay. Calea-precio. ¿Por qué le pones un 93? Por Bellingham. Bellingham es una carta que no tiene sentido que cueste 80k. Para muchos será mejor, para muchos será peor. Repito, depende del uso que cada usuario le dé a las cartas. Pero, pues, sí está ese tema, ¿no? Por eso no le pongo un 97, aunque, repito, es una carta 100% obligatoria a este Varela. Y, por cierto, mencionar el tema de Chiellini. Dar un hyperlink a Chiellini es algo obsceno. Porque le estás dando un hyperlink al central, que en este momento es el mejor del juego. Y es asqueroso, la verdad, para este Varela. O sea, no solamente son los links premium. Le estás dando link al mejor central y es un hyperlink. No estamos hablando solamente de un link verde. Y, obviamente, no tomamos o no metemos en la conversación a Córdoba. No metemos en la conversación a Cuadrado, que son jugadores muy, muy top también. Apartados individuales de este Varela. Gente, el regate. Para mí, un regate mediocampista puede ser el mejor, sin dudas, de los que he probado. Es demasiado bueno el regate. Se mueve demasiado bien. Incluso me gusta más que Pedri en este sentido. Ya saben que Pedri me gustó muchísimo el regate. La distribución. Top, top, top. Ya lo dije en la parte de los clips. No quiero sonar demasiado pretencioso. No sé si el rasgo este de tiros, de pases curviados, perdón, tenga un efecto. No lo sé. Pero yo lo que les puedo decir es que los triangulazos de este Varela. Los desmarques manuales. Los L1, R1 triángulos. Todo ese tipo de pases. El double tap con triángulo. Es demasiado efectivo con este jugador. Y sí puede ser también la mejor distribución en un midocampista. Podría ser. El ritmo. 10 también. Brutal para este Varela. Lo que mencioné anteriormente. Que dije que ahorita he explicado. Lo explico rápidamente. ¿Por qué le pondría ancla en vez de halcón? Porque el tiro incluso con halcón. Perdón. No se me hizo top, top, top. Entonces yo personalmente preferiría bustear o llevar al límite el tema de defensivo y físico. Sacrificar un poquito el tiro. Que estoy seguro que de igual manera va a ser muy bueno. Porque tienes buen tiro a larga distancia. Tienes buena curva. Y también tienes buena compostura. Acompañado de ese 5 estrellas de pierna débil. Defensivamente. 10 para este Varela. Si a mí con halcón me encantó. No me quiero imaginar con un estilo de química de ancla. Cómo va a ser defensivamente súper top en este sentido. Y físicamente llevas al límite muy bien esta presencia física. Pero no es la mejor. Y es la principal diferencia junto al tiro. Para no animarme a decir que es el mejor. Y ya está. Va a haber gente que busca un mediocampista físico. Y este Varela no va a hacer las cosas mejor con Bellingham. O un Sergio Ramos. O un Gullit Moments. La mejor manera de describir a este Varela Premium de 96. Es espectacular. Simple y sencillamente espectacular. Es la carta más obligatoria que hemos tenido en Futis al momento. Y es una carta que tiene todo. Todo lo que uno busca en un box to box. Alto, alto. Doble 5. Que es algo que es como un super plus. Lo tienes con Varela. Estats asquerosos en prácticamente todos los stats. No hay razón alguna para no recomendar a este jugador. Sin duda se mete en el top 5 de mediocampistas del juego. Para muchos va a ser el mejor. Y está totalmente justificado. Este Varela tiene cosas demasiado destacadas en el juego. Por un precio que también es demasiado bueno. Si les gustó, estén bien de darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente, este es el último video que subo el día de hoy. Vamos a ver en los próximos días que va saliendo en FIFA. Ver si salen nuevas mejoras para ver algún nuevo método de grandeo. Los sobres 7.90 pueden estar muy interesantes con algún método de grandeo. Adicional. Y también les recuerdo que hago directos en Twitch a las 7 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis redes sociales y de las redes sociales de Essential Gaming. En la descripción de este video. Por el video dice ya todo. Y nos vemos en el próximo video.